Ahora quisiéramos presentar al hermano, como el hermano mayor de mucha gente. Mucha gente se recuerda del grupo, ya lo van a ver. Con ustedes, el hermano Roberto Marquez. Yapu. Hicimos una canción juntas, juntos, perdón. Bueno. Es una canción que nos lleva por el lago sagrado, como es el lago Ipicaca, la isla del sol, al pie del Ilianto. Vamos a meditar un poco, porque esta noche no solamente es una alegría corporal. Queremos que el alma caminza a él, porque la canción que vamos a cantar es un ciclo, una canción, una oración espiritual. Porque dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y que nadie le fascina. ¡Alá la cuya suena, Marta! ¡Alá la cuya suena! ¡Alá la cuya suena, Marta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!